Hola, soy Lorenzo de Atareao.es y hoy te traigo un vídeo para mostrarte cómo puedes trabajar con los archivos de Ignore Sí, con todos estos archivos que normalmente utilizas para evitar tener problemas cuando estás trabajando con un repositorio Git, con un repositorio con control de versiones y no quieres que determinados archivos se suban Para esto lo que tienes que hacer es, como bien sabes, añadirlos al Gitignore Dentro del Gitignore, ahora cuando le dé la gana lo mostrará ¿Ves? Aquí, por ejemplo, tengo añadidos estos dos Esto está muy bien, esto es muy práctico y es muy práctico porque lo que te vas a evitar es que algunos archivos por ejemplo, los archivos de configuración de variables de entorno y este tipo de cosas se suban ¿Qué pasa? Que cada lenguaje de programación tiene sus particularidades Cada lenguaje de programación funciona de una manera relativamente distinta Entonces, por ejemplo, vamos a ir a RAST Vamos a ir a alguno de los que estoy utilizando Por ejemplo, ADEN Y aquí mi Gitignore Que por ejemplo, creo que aquí no tengo Ah, no, claro Aquí está Gitignore Si hago un cat.gitignore Pues me muestra una serie de configuración que viene por defecto ¿Vale? Vamos a hacer otra cosa Vamos a irnos a Python Y vamos a ver lo que tienen los archivos de configuración Por ejemplo, en el de retos Vamos a cat.gitignore ¿Ves? Los archivos de configuración en este caso son distintos ¿Qué es lo que he hecho? Bueno, pues lo que he hecho ha sido crear una aplicación Una pequeña herramienta que se llama Ignore RS Que lo que hace es traerse tus archivos de configuración Tus... ¿Cómo te llamo? Tus .files Tus .files no, perdona Tus Gitignore Tus Gitignore que deberías de tener Por ejemplo, como tengo yo Como en mi caso Yo tengo dentro de mi repositorio de Git Tengo .f... Perdón Gitignore Uy, Gitignore Pues no se llama Gitignore Ignore No sé cómo se llama Ah, aquí está Tengo... Ah, no Este no es Pues no sé dónde está Bueno, pero lo vamos a averiguar rápidamente Vale ¿Por qué? ¿Cómo lo vamos a averiguar? Porque vamos a echar una mirada Config No hace falta que lo haga así Cat Config Ignore Aquí está Aquí está Pues sí, se llama Vale, ahora te preguntarás ¿Y esto qué es? Bueno, pues esto no es ni más ni menos Que dónde tengo yo Mi archivo de configuración Que es Gitignore Atareado Gitignore Pues tú no lo has visto, ¿verdad? Yo tampoco Git Atareado A ver Git Ignore Ah, no Ah, no Ignore Pues sí A ver Yo juraría que lo he escrito igual, ¿no? Atareado Vamos a intentar ir así Ocho Anda No existe No existe Qué fracaso, ¿no? Git GitHub .com Ah, pues sí que está Sí que está Sí que está Sí que está Pues no sé por qué no lo he encontrado Vale Y aquí tengo todos los archivos De Gitignore Este es un for de otro repositorio Que es de GitHub Directamente Con lo cual Yo aquí lo que he hecho ha sido Particularizarme Algunos de los Archivos de configuración De los archivos de configuración No, algunos de los archivos Ignore Para que se Para utilizarlos Conforme yo los utilizo Por ejemplo Yo los utilizando Con NeoBeam Pues los voy utilizando O los voy adaptando Y de esta manera Lo tengo Disponible En cualquier otro sitio Se trata de un repositorio Que está Liberado bajo licencia Creative Common 0 Que si no recuerdo mal Es que ni tienes atribución Ni tienes nada de nada Con lo cual Lo puedes utilizar Para todo lo que quieras Y yo aquí voy subiendo Por lo que me va haciendo falta Ahora si te das cuenta Está Ligeramente Por detrás Ah no Estoy yo por delante Y es precisamente En los cambios Que he introducido En Rust Que simplemente he añadido La parte Que no Se meta El database La base de datos Que no se meta NeoBeam Y que no se metan Las variables de entorno Esto podría hacer Un git pool O un git push O podría hacer Una solicitud De merge Contra los repositorios De github Pero Es muy particular Entonces no creo Que lo admitan Bueno Dicho esto ¿Cómo funciona Git ignore? O ignores Mejor dicho Bueno pues es bien sencillo Nos vamos a ir A mi sandbox Vamos a crear un directorio Mecadir Temporal Ah Justo yo tengo Un directorio Que se llama temporal Pues lo voy a borrar Vamos a entrar En temporal 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 Madre mía Temporal Mkdir Temporal Madre mía Temporal Vale Y ahora vamos a ejecutar Ignores ¿Y qué es lo que hace? Pues nos Permite seleccionar El lenguaje de programación Por ejemplo Rust Ya lo tenemos ¿Qué es lo que hace? A continuación Se conecta al repositorio De github Y descarga El archivo Por ejemplo Aquí lo tenemos Cat.gitignore Y como ves Se corresponde Con mi archivo De configuración Así Lo puedes Tener O mejor dicho Lo tienes disponible Allá donde vayas Sencillo ¿no? Ya has visto Súper cómodo Y nada más Esto es un poco Lo que quería mostrarte Para que dieras Las posibilidades Que te da Esta herramienta Nos vemos En un siguiente vídeo Hasta luego